¿Cómo lo contamos? Lo contamos mal, porque hemos convertido la información también por presiones de las propias empresas y sobre todo señaladoras televisiones, hemos convertido la información en espectáculo, con lo cual solo pasan las cosas que dan espectáculo, con lo cual solo pasan las cosas que tengan imágenes que dan espectáculo, con lo cual convertimos la información sobre la desigualdad o sobre la pobreza en amarillismo cubo. Solo están las cámaras cuando hay imágenes impactantes, si no, si no, no van a ir. Gracias por ver el video.